Amigos, bienvenidos, siguiendo con esta buena racha de internacionalización. Tenemos unos invitados muy especiales, una agrupación que a ustedes les va a encantar. Vamos con el Serios Oye. Vacilos. Bienvenidos, qué grato que estén aquí. ¿Se reencuentran luego de cuánto tiempo? Diez años. Jorge Villamizar, bueno, usted ya está de más que lo presentemos, ¿no? Ustedes de aquí le conocen muchísimo. Sí, el pasado ya dice la voz. Por supuesto, por supuesto. Usted ya, este es su casa. ¿Su papá viene acá? Hace 40 años. Ok, ok. Esto de reunirse después de 10 años, ¿cuántos años exactamente? Diez años. Diez años, ok. Sí, sí. Pues muy bueno. Era algo que tenía que pasar eventualmente, siempre lo hablamos. La industria siempre estuvo interesada, como coquetiando. La idea de cuándo duro hacen, cuándo vuelven, cuando es que el público también. Entonces, al ser 10 años exactos de la separación, dijimos, bueno, es ahora o a los 20. Sí. Aprovechamos ya. Ajá. ¿Y qué tal está este encuentro? Porque, bueno, son 10 años pesan, ¿no? 10 años, uno aprende más, uno tiene algunas influencias adicionales, lo piensa bien. Está buenísimo, muy lindo. O sea, la verdad, creo que todos hemos madurado como personas. Hemos armado un equipo de trabajo grande y muy fuerte alrededor nuestro. Estamos haciendo las cosas de una forma más tranquila, madura. Más mesurada, ¿no? Sí. Y eso, pues, es muy agradable. JJ, JJ, ¿cómo es? JJ o JJ? Eh, la mayoría de gente dice J, porque ya JJ es muy largo. JJ también. JJ es muy largo. JJ acá también, que era Fulmos Jaramillo. Oh, tremendo. Tremendo. ¿Cómo estás? Que estábamos conversando hace un momento sobre el tema de tu isla de Puerto Rico, que pasa por un momento difícil, ¿no? Sí, a la vez entonces también la catástrofe en México. El terremoto. El terremoto. O sea, muy loco, ¿verdad? O sea, la naturaleza nos está dando unos mensajes ahí muy claros. Pero lo de Puerto Rico, pues bueno, se salvó en parte de Irma Pero María no tuvo... No da tregua, ¿no? No, 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 María destrozó la isla Entonces, hay que ver lo positivo Que es que la unión está a la fuerza Y la gente está reconectando La gente se está comunicando, la gente se está ayudando Y bueno, la autogestión La gente agarró machetes Y están abriendo camino y impalante Y André, él es la cuota portuguesa, ¿no? De Brasil Sí ¿Cómo va todo? ¿Cómo va el país? Bueno Qué bueno que hay fútbol Va, va, va No sé para dónde va, pero va Qué bueno que hay fútbol, sí No pasa nada más Tienes que preguntar Cuando te preguntarán Bueno, pregúntale a los políticos Sí, sí, pregúntale a todos los políticos de Latinoamérica, ¿no? Sí, sí Bueno, en el fútbol va bien En el fútbol vamos bien Seamos optimistas En el fútbol va bien Ustedes que retoman el trabajo como agrupación ¿Tú estabas haciendo algo por tu lado como solista? No, no, no ¿A qué te dedicaste los mil años? Cuando paramos en 2017, ¿no? Cuando tocamos el último show en Viña Luego después me fui a Brasil Y Viña los despidió, pero... No, fue increíble Fue increíble Me fui a vivir en... Volví a Brasil, ¿no? Con mi familia, a trabajar Seguí tocando, pero nada profesional Era más con amigos y en bares Más como diversión ¿Te dedicaste a otras cosas? Sí, otra cosa Me metí ahí a trabajar con mi familia Necesitaba un par de manos más Una cabeza más ¿Un negocio propio? Un negocio propio ahí en Brasil Y hasta mismo... ¿De qué parte de Brasil eres? En el sur, en Londrina Es una ciudad chiquita Bueno, 600 mil habitantes Que está entre São Paulo y Foz de Iguazú Ahí en el sur donde Brasil es subtropical ¿Con qué vienen ahora? ¿Con qué presentan ahora, Jorge? Bueno, empezamos por Hacerme el Bueno Que es el primer sencillo Que ya está sonando en las radios Gracias a Dios ¿Y se hacen los buenos o no? Pues la canción es autobiográfica Así yo creo que todo el mundo trata De Hacerse el Bueno Bueno, bueno, digamos una canción vista Desde el punto de vista del hombre Que tendemos a ser más No sé si la palabra es promiscuoso El macho Sí, sí, sí Busca la aventura Con todas las posibles víctimas Eso está como en nuestro ADN, ¿no? Y además luego criticamos Mucho compartimos el micrófono con Jorge Además criticamos luego Que las mujeres hagan lo mismo con gusto y derecho Exactamente O sea, muchas veces las canciones Yo he escrito canciones Que las veo desde el punto de vista No es masculino Y las primeras en pescarlas Tus canciones las han interpretado Grandes de artistas, ¿no? Sí ¿De qué te acuerdas con Tabaco y Chanel? ¿Qué traes a la mente? ¿A qué te sabe esa canción ahora? Después de tanto tiempo Muchas cosas Me recuerda a una española De la que estuve enamorado Me recuerda a Londres Donde yo vivía Me recuerda a Quito Donde la terminé Y la grabé por primera vez ¿En Quito la terminaste? Sí, sí Y es más, la grabé con un gran productor ecuatoriano Que murió muy joven Santiago Luzuriaga Y con él hicimos la primera producción Qué interesante eso Sí, sí, sí Perfecto Y obviamente El olor a Tabaco y Chanel Te creo yo O consideras tú Que ese fue lo que te catapultó Sin duda Internacionalmente, ¿no? Sin duda Porque tuvieron un primer disco Ustedes No, ese Es la primera Ese fue Bueno, y Tabaco y Chanel Fue la primera canción Que tocamos En la televisión Como vacilos Fue el concurso de Reina de Quito Y 96 Fue 95 96 Por ahí Pero ustedes están muy arraigados Acá, ¿no? Sí Ecuador para ustedes Sí, sí, totalmente Ok Y con la familia de ¿Por qué vacilos? Bueno, mira Pues vacilos Cuando uno tiene una banda Y ponerle un nombre Es una cuestión muy difícil Eso digo yo Sí, es muy complicado Poner un nombre Sí Mira, tal vez En ese momento Estaba muy de moda Salió el disco De los Beatles De ¿Qué sé qué? Antología Antología, sí Y los Beatles Eran un juego de palabras De lo que es Un escarabajo O lo que es El beat De una canción ¿No? Entonces Como un poquito Para parcial De eso Estaban los vacilos Que era como El vacilón Y los vacilos Que son unas bacterias Claro, claro Entonces guardando Las proporciones Con los insectos Pues se le puso bacterias Y finalmente Ustedes Ustedes lograron Ganar ese millón Que tanto anhelaban En la canción Dos plata ¿Sí? Dos plata No sé dónde Fue a parar ¿Qué tan? No la brinda Pero La hicimos A mucha gente Creo ¿Por qué vuelven En los grupos? Muchos dicen Que vuelven Porque quieren hacer Plata un rato Y regresan ¿Es así? ¿Por qué? Pues mira Hay cosas Que hay que Reconocer Cuando tú creas Una marca Y la marca Se sostiene Y se sostiene Y se sostiene Y se sostiene Tú mismo dices Oye yo trabajé Todos estos años Para eso Cada uno de nosotros Piensa eso Cada uno de los integrantes De las bandas Va pensando en eso ¿Por qué no hacerlo? Son años de esfuerzo Para establecer un nombre Claro, claro Y además Hay éxitos Que están ahí ¿Sí? Nos enteramos Semana pasada Que Cara Luna Está el número uno En Spotify De los Latin Classics De los Latin Pop Clásicos Algo así Está el número uno Hace doce meses Y uno pensó Hay una tremenda fiesta Pasando con la música De Vacilos Y nosotros ahí Haciendo otras cosas Ok Este En reemplazo De Thalia Ponce Está mi querida amiga Que ya Ok Pero bueno Yo quiero agradecerles A ustedes Por haberme atendido Por haber conversado Con O al menos Un momento Sobre lo que significa Para ustedes Es regresar Luego de diez años Con nuevos Un nuevo éxito Pero creo yo Con la misma Y tal vez mejor calidad Que antes Gracias Así que les felicito Colombia Viva Colombia Viva Puerto Rico Y viva Brasil Gracias Gracias Y este Espero que no sea La última vez Que podamos conversar Otras veces Es un gran reto Juntarnos y hacer Música nueva El que le gustó Así los hace Aquí falta el ecuatoriano Aquí falta la cuota ecuatoriana No pero ahí No pero ahí Él sí Él es medio ecuatoriano Pero yo soy completo Así que Ah claro Yo canto Por ahí Bueno entonces ¿Sabes qué? Vamos a ver los partidos Bueno amigos Gracias Este ha sido El serio soy yo Con Brasil Gracias Ha 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 ha